veamos el siguiente ejercicio de trigonometría y con trigonometría porque vamos a aplicarla en este ejercicio vamos a leerlo claramente un ejercicio bastante interesante y tiene un poco grado de complicación me dicen que abcd es un cuadrado bien ya sabemos que el cuadrado tiene sus propiedades los cuatro lados son iguales y los cuatro y los cuatro ángulos son de 90 grados dos las propiedades que tienen ángulos de 90 y los cuatro lados son iguales y son paralelos entre sí 2 a 2 me dicen además que el segmento a e mide un centímetro y que el segmento cf mide 4 centímetros no me dicen cuánto mide los lados al cuadrado a de el lado al cuadrado igual que a b igual que bc igual que cd los cuatro lados al cuadrado pero no me dicen cuánto mide el lado al cuadrado y quiero buscar el lado al cuadrado conociendo cuánto mide el segmento a e que mide un centímetro el segmento cf que mide 4 centímetros y me dicen que esta línea roja que he colocado aquí que es df es la bisectriz del ángulo cd quiere decir que el ángulo cd tiene una bisectriz df y con esos datos nos piden repito calcular la longitud de el lado del cuadrado que vamos a hacer entonces como hablan de bisectriz vamos a utilizar entonces la bisectriz y la bisectriz está asociada a ángulos y sabemos que la propiedad de la bisectriz es que divide exactamente a un ángulo en dos ángulos iguales quiere decir si df en la bisectriz del ángulo cd entonces a marcarlo aquí este ángulo y este ángulo serán iguales repito porque la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales cuánto mide no sabemos pero podemos asegurar que son iguales vamos a llamarlo alza si este ángulo es alza este también es alza porque repito df es la bisectriz sabemos ya que estos ángulos son iguales por ser bisectriz vamos a trabajar en estos dos triángulos en este triángulo y en este triángulo que está aquí y vamos a aplicar relaciones trigonométricas en él pero vamos a buscar algunos ángulos más para que nos ayuden recordamos si abcd es un cuadrado entonces los ángulos que se forman son ángulos rectos de 90 grados quiere decir este ángulo que es el ángulo de formado por ad y dc este ángulo mide 90 grados estoy comentando y no escribiendo porque entonces no me cabría en la pizarra todo este contenido pero lo voy diciendo para que van entendiendo si es un cuadrado entonces ad y dc son perpendiculares y este ángulo mide 90 grados si bien 90 grados la suma de esos tres ángulos de este ángulo más este ángulo más este ángulo daría 90 grados puede ser entonces cuánto me diría este ángulo este ángulo sería 90 menos 2 alfa este ángulo sería la suma de estos dos a 90 quitándole la suma de alfa más alfa quedaría dos alfa quiere decir que el ángulo a d e en este triángulo es 90 menos 2 alfa digamos si este ángulo mide 20 grados ya 20 y 20 se dan 40 y aquí sería 50 porque sería 90 menos 40 este ángulo en el triángulo a e d también es recto porque a b y a d son lados del cuadrado por lo tanto son perpendiculares quiere decir si este ángulo mide 90 y este mide 90 menos 2 alfa cuánto mide este ángulo que está aquí sería entonces 2 alfa porque si a 90 menos 2 alfa le quito 2 alfa me daría 90 grados se puede hacer esa operación para que la puedan ver 90 menos 2 alfa más 2 alfa se cancelan 2 alfa y daría 90 grados quiere decir ya tengo entonces algunos ángulos y vamos a asociar esos ángulos alfa y 2 alfas en los dos triángulos aplicando fórmulas trigonométricas y utilizando definiciones vamos a utilizar para este ejercicio la tangente este ejercicio se puede resolver de varias formas y yo escogí una de ellas vamos a utilizar funciones trigonométricas por ejemplo en este triángulo que está aquí vamos a escribirlo aquí primero número 1 vamos a trabajar en el triángulo en el triángulo que está en la derecha para ustedes que sería C D F en este triángulo C de F este ángulo mide también 90 grados en ese triángulo vamos a aplicar funciones trigonométricas para el ángulo alfa vamos a utilizar la tangente de alfa ¿a qué sería igual la tangente de un ángulo? la tangente de un ángulo por definición es cateto opuesto partido cateto adyacente el cateto opuesto al ángulo alfa sería este lado que está aquí completo que sería de aquí hasta aquí y la expresión para el cateto adyacente sería de C repito tangente de alfa sería cateto opuesto partido cateto adyacente ¿cuánto mide? C F C F mide cuatro portados ¿y quién sería C D? C D no es más que X también porque recuerden que los cuatro lados del cuadrado son iguales si este es X este es X repetimos tangente de alfa sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente sería cuatro sobre X y lo escribo en función de la variable X cuatro sobre X ¿por qué es por X? porque X sería precisamente la variable que me representa la medida del lado del cuadrado ya tengo por aquí una expresión trigonométrica en este triángulo vamos al segundo triángulo vamos al segundo triángulo en el triángulo A es D que también es rectángulo recuerden que los ángulos son 90 grados vamos a aplicar la definición para tangente con el ángulo que está aquí la tangente en este caso sería de dos alfa no de alfa la tangente de dos alfa o sea la tangente de este ángulo ¿quién sería? cateto opuesto que sería la X sobre cateto adyacente pero este mide uno por W ¿qué decir? sería X sobre uno y eso me daría X ¿qué decir? ya tengo por aquí entonces ¿quién es la tangente de dos alfa en el triángulo A, E, D y la tangente de alfa que es 4 sobre X en el set de F repito tangente de alfa 4 sobre X cateto opuesto sobre cateto adyacente en este triángulo tangente de dos alfa sería X sobre A, E que sería el adyacente sería uno y X sobre uno sería X y tengo estas dos expresiones asociadas a la tangente con el ángulo y con respecto a la variable X que repito es la medida del lado del cuadrado pero tengo un problema tengo aquí tangente de alfa y tangente de dos alfa y vamos a utilizar entonces una de las identidades trigonométricas que se conocen y vamos a escribirla no hace falta conocer la memoria sencillamente vamos a mencionarla y vamos a utilizar la tangente del ángulo duplo una de sus fórmulas trigonométricas de las identidades sería 2 tangente de alfa sobre uno menos tangente cuadrado de alfa sería una identidad trigonométrica para la tangente del ángulo duplo y con esta expresión entonces vamos a sustituir y entonces calcular el valor de X la tangente de 2X ¿cuánto mide? X es decir sustituimos tangente de 2X por X es igual recuerden tangente de 2X es X igual y a nuestra derecha entonces vamos a sustituir porque conozco la expresión para tangente de X sería 2 por el valor o la expresión de la tangente de X ¿quién es? 4 sobre X denominado lo mismo 1 menos aquí estaría al cuadrado tangente de X sería 4 sobre X al cuadrado vamos a efectuar un poco esta aclaración ya todo lo hemos puesto en función de X y lo que hace falta es aplicar un poco de álgebra y resolver esta ecuación cuando resuelva la ecuación he calculado el valor de X que es la medida del lado del cuadrado empezamos por aquí 2 por 4 sobre X daría 8 sobre X y aquí me quedaría 1 menos estos cuadrados serían 16 sobre X al cuadrado vamos a pasar este 1 sobre 16 el cuadrado a nuestra derecha nos quedaría X que multiplica a 1 menos 16 sobre X al cuadrado igual al numerador que sería 8 sobre X repito me pasé este término completo lo pasé a nuestra izquierda que está dividiendo y multiplicando vamos a multiplicar aplicar propiedad distributiva X por 1 me daría X menos y X por 16 16X sobre X al cuadrado igual a 8 sobre X aquí puedo simplificar una X con una de aquí y me quedaría X menos 16 sobre X igual a 8 sobre X esta X es un entero vamos a tomarlo con el denominador 1 y agrupar estas dos y llevarlo todo a una sola fracción denominador común sería X X entre 1 a X por X me daría X al cuadrado menos X entre X a 1 por 16 me daría 16 y me queda esta expresión X2 menos 16 sobre X igual a 8 sobre X pero los denominadores son iguales X y X si dos fracciones son iguales y tienen igual el denominador entonces el numerador de la izquierda debe ser igual al denominador de la derecha despejamos por aquí X2 igual 8 16 negativo pasa a positivo y esto daría 24 7 al cuadrado 24 entonces ¿quién sería X? raíz cuadrada de 24 recuerden que tiene que ser positiva en realidad es más o menos raíz de 24 pero ¿qué pasa? X es la medida de un lado de una figura geométrica por lo tanto no puede ser negativa solamente vamos a tomar el valor positivo y si este valor lo buscamos aproximado en la calculadora nos va a dar aproximadamente 4.9 estaría muy próximo aquí o lo pueden dejar en raíz de 24 y 24 lo pueden escribir como 4 por 6 la raíz de 4 es 2 y me daría 2 raíz de 6 centímetros puede darlo como esta expresión que es exacta 2 raíz de 6 centímetros o aproximadamente 4.9 centímetros y con esto hemos calculado entonces la medida del lado del cuadrado aplicando conceptos trigonométricos 2 1 2 2 1